Digo, tocando tu cuerpecito, tan lindo, tan rico, divino Anoche, anoche se me cortino, bailando este meneíto Brincándome tu paredito y tu abrigo Anoche, anoche se me cortino, siempre dándome de tu amor Anoche, anoche se me cortino Anoche, anoche se me cortino, soñaba que me querías Y que en tus brazos dormía toda la vida Anoche, anoche se me cortino, besando tus cabecitos Deseando tu cuerpecito, cariño mío Anoche, anoche se me cortino, bailando este meneíto Disfrutando tus sentados, cosita linda Anoche, anoche se me cortino, siempre dándome de tu amor Anoche, anoche se me cortino, bailando este meneíto Soñaba con cositas lindas, soñaba con cositas lindas Toda mi me recupento a bailar De unico